Hola, mi nombre es María de la Luz Solano Melo, tengo 46 años y soy de una pequeña población del estado de Oaxaca en México. Yo atendía pacientes en mi consultorio solamente para operatoria y para colocarles mantenedores de espacio. Empecé a seguir a la doctora Rayar en Instagram y estoy 100% segura que nada es por casualidad. Ella estaba preparando las jornadas para la ortodoncia interceptiva cuando estaba formando el grupo 5. Por él hizo por qué razón no pude entrar. Entonces en las próximas jornadas yo me preparé, yo ya estaba lista para poder ingresar al diplomado porque desde la primera vez yo quedé encantada con el método que enseña la doctora Rayar, que es el método FOCA, que es el análisis facial, el análisis oclusal, la cefalometría y la anamnesis. Los cuatro puntos nunca nos van a fallar, siempre nos van a llevar a diagnosticar de la manera correcta. Pienso que como odontólogos tenemos dos opciones, o dejamos pasar de largo a los pequeños que tienen una maloclusión o tomamos la responsabilidad de poder atenderlos, que es para lo que nos formamos. Pienso que en cualquier lugar donde tú vivas hay pequeños que tienen maloclusiones, hay bastantes donde aquí donde yo vivo hay muchos pequeñitos que tienen maloclusiones y es porque a veces no sabemos diagnosticar, no los atendemos y los dejamos pasar de largo. Si ustedes me preguntan en una sola palabra, como describo a la doctora Rayar, es inspiración total, porque ella junto con su equipo de trabajo tienen una excelente calidad humana. El diplomado puedo decirte que se paga por sí solo, yo ya estoy atendiendo pacientes que ni por aquí me pasaba que yo podía atender, primero que nada diagnosticar y después poder atenderlos. Entonces estoy en el punto de quiero saber más, quiero conocer más, si el diplomado requiere disciplina, si el diplomado requiere de que tú estudies, pero si yo puedo, tú también puedes, cualquiera puede. Entonces, en pocas palabras, yo puedo decir que quedé enamorada de la ortodoncia interceptiva. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.